Continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 15 de agosto del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo El Motilón número 10353. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, así mismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander usted podrá jugar lotería y chance, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y, por supuesto, hacer recartes. Bien, y los números ganadores para hoy son... Cuatro. Nueve. Tres. Cero. Ganadores con el Superpleno 49.30. Ganadores con el Pleno 9.30. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas hoy a las nueve de la noche. En un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz tarde.